Viernes 3 de diciembre del 2019 y pues, bueno, pues no, no sé, digo, realmente estoy muy, ¿cómo se dice? Consternada y pues frustrada por varias razones. Una que pues no hay información, no está llegando nada de información, no, de muchos detalles, no quiero, no quiero mucho, no quiero, compré este suéter pero no cierra y supuestamente es extra large pero estoy bien gorda y no cierra, o sea, no está supuesto cerrar pues, no tiene botones, pero, ¿cómo se dice? Aún así, no sé, o sea, es como talla mediana yo creo. Anyway, pero pues, imagínate que lo peor pueda pasar, ¿no? ¿Qué es lo peor que pueda pasar en el mundo, no? No sé, alguna vez se preguntaron, ¿no? ¿Qué es lo peor que pueda pasar? Y pues, para mí no hay otra cosa peor que algo le fuera a pasar al comandante Diosdado Cabello. O sea, que es, es una roca, es como si dice, si es un pilar pues, importantísimo, ¿no? Que sostiene pues casi todo, ¿no? Una personalidad que digo, pues inspira, pues respeto, ¿no? Y así como, sin querer queriendo, pues llegué a qué es lo que importa, lo que realmente importa en estas últimas horas. ¿Qué es lo que realmente importa, no? O sea, porque, pues no vas a dar un golpe de estado simplemente porque una protesta, verdad, este, fue, pues, más o menos efectiva, ¿no? Porque, pues no sé, eso de que esperen protestas pacíficas, pues, ¿de qué se trata, no? O sea, haz de cuenta como que, que quieren que, que te comas un, un bife, un steak de, no sé cuánto, de 30 onzas, chimuela. Bueno, no quiero decir que primero te hagan chimuela, ¿no? Pero bueno, ¿verdad? Pero, pues, sí, no, o sea, sí, ese no fue un buen ejemplo, ¿no? Porque, ugh, no, uh-uh. Y esa es una de las cosas que la violencia se está normalizando otra vez más, ¿no? O sea, cada, a cada rato se está normalizando la violencia, ¿no? Pero, y, pues, como que, con eso de que cada 15 años, pues, tenemos una generación. Así es que, pues, o sea, diferente, pues, o sea, se olvida todo. Porque, pues, ellos son la nueva generación es la que toma el control de, no, no me ven nada, ¿verdad? No, digo que no me ven, no, yo quedo agarrándome, tapándome, no, 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 que no me ven nada de la cara, ¿no? Y, y, ¿cómo se dice? Pues, esa, esa es la generación que domina. Yo pienso que el 80% del internet, la nueva generación, cada 15 años, verá, bueno, no hemos tenido más que dos, yo creo. Bueno, escasitas dos, ¿no? A generaciones que, que, pues, lo cambian todo, verá, al menos virtualmente. Yo sé que, pues, de mi generación, ¿verdad? Del siglo pasado, imagínate. Pues, no, ¿verdad? El internet no tiene el, ¿cómo se dice? El apretón que tiene, pues, a las nuevas generaciones, ¿no? Bueno, pues, para una, le digo, del siglo pasado, ya, primero Dios, gracias a Dios, en nuestra madre Coatlicue, pues, aquí, yo pienso que cumpliría 55 años, o sea, pues, no, no, la verdad, digo, no es de que, no es cosa de que, ¿dónde cae yo? Ay, ya la segunda caída. La segunda caída, la ven, y fíjense, 54 años, bueno, pede por el dinero, ¿no? Y, pues, claro que me puede por, por, como se dice, por la interrupción, ¿no?, de, de las ideas, porque, pues, nos han dicho que, pues, la palabra no importa, la palabra es esto, y, sin embargo, ya ve que me tumbaron mi canal. Un canal de, aquí, de su servilleta, que no tenía, en promedio, yo pienso que eran como 50, 40 vistas, promediando. Este ya me quiere agarrar las manos, como estoy aquí en la mesa, y él está viendo que muevo las manos, y luego mete la pinche patas por ahí, y me quiere dar un zarpazo. Pues, estoy toda arañada. Es que quiere jugar. Quiere jugar, imagínate. Tiene, va a cumplir apenas dos años. En marzo. Cumple dos años, marzo 30. Imagínate yo del 6 de abril, imagínate. Puro fuego, pura candela, ¿no? Como dice, ¿no? Pero no, candela de energía, bueno fuera. Bueno fuera que fuera candela de energía. Digo, imagínate, pues, pues, trabajaría el doble o el triple de lo que trabajo. ¿Qué tal? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Es un salvaje. Es un salvaje. Salvajote. Ay, shit. Bendito, no me dejan ni siquiera agarrar eso. Una pinche bestia. O fiera, ¿cómo le dicen? Míralo. Mira, te lo voy a dejar aquí para que veas que estoy hablando de un pinche salvaje. Animal. Ay, qué bueno. Está, está viendo. Yo pienso que está haciendo de a propósito, ¿no? Pues, lo que más importa para mí es el respeto. No. Primero, el poder. Bueno, pues, es que no se puede separar el respeto del poder, ¿no? Bueno, pues, también es miedo, ¿no? Hay miedo, ¿no? Dicen que es mejor el miedo que el respeto, ¿no? Pues, no sé. Eso se los dejo de tarea. Es como si dice, saludos, Didi. ¿Cómo has estado? Feliz año. Eso es lo más importante, ¿no? O sea, sin embargo, estoy viendo que ya las nuevas generaciones completamente se olvidan de lo que es lo más importante, que es realmente el poder en la tercera dimensión, no en el teléfono, no en la televisión, no en ni siquiera en los libros, ¿no? En la vida real. Ese es el verdadero respeto. Miren, ya ven. Están viendo. ¿No te da vergüenza? Salvajote. Hay que vean lo que sufro. Estoy aquí sentada y este hijo de la chingada que viene, me da el zarpazo. Hasta cuando estoy dormida en la cama, si estiro la mano o algo así, sopa. Creo que está en la selva, que no sé, que está cazando, no sé qué. Bueno, ya espero que ya. Y fíjate que ahorita que salí del tren, cálmate. Ahorita que salí del tren, o sea, que veo otro muchacho, ¿no? Con el pelo pintado de rosita. Digo, wow. Y luego, que me acuerdo, ¿no? De las caricaturas. Las caricaturas japonesas o chinas, yo no sé qué. Donde salen ahí los hombres bien, bien suavecitos, ¿no? Te digo que se quiebran, y que no sé qué, y que son así como la mujer maravilla, que saltan y que brincan. Y que ya, ¿no? Déjame tomar agua. Todo eso, o sea, es muy preocupante. Y también lo ha dicho varias veces la doctora Blanca Montoya, que se está fabricando una realidad virtual. O sea, que no es realidad. Pero, o sea, te engaña. Te engaña y te hace creer que, pues, o sea, todo está bien. Por eso pasamos seis, bueno, ahorita ya más de seis años, ¿verdad? Jalándonos los pelos y, como diciendo, pues, o sea, no, ¿cuál? ¿Dónde? ¿Dónde esta magnífica nación que ustedes hablan? ¿Dónde? Te digo, de hecho, o sea, lo vi en en mis narices. Una amistad mía me invitó que sacó un libro el año pasado. O el antepasado, algo así, no sacó un libro, ¿no? Y, pues, o sea, iba, pues, o sea, casi de... Bueno, no había gente indígena. Indígena, pues, así como original, no tan mezclada, ¿no? Original. Pues, que somos indígenas, pues, también, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Pues, se las de cuenta que, pues, o sea, con mucha mayonesa. El sándwich, ¿verdad? Pero, obviamente, pues, es sándwich, ¿no? O sea, hazle como le quieras, o sea, y, pues, se conforman, se conforman con esas victorias virtuales, esos logros que, te digo, y tan es así que está la vestimenta. Los movimientos, se quieren mover como si fueran una caricatura. Bueno, ahora le llaman anime. Anime, te digo. Imagínate, si viviera mi abuelita, diría, ¿cómo que anime? No se metan con las ánimas benditas del purgatorio. ¿verdad? Porque, pues, o sea, ¿qué es eso? Eso es vudú. Eso es vudú o budán. Las ánimas benditas del purgatorio y luego todo el tiempo, todo el tiempo. ¿verdad? Mi abuelita, ahí les tenía la veladora y, y, pues, no sé qué más ritual porque era muy discreta. pero sí había ritual. ¿verdad? Una espiritualidad muy auténtica, nada de que ver con, con los opresores, con los colonizadores. ¿verdad? ¿verdad? A veces con sincretismo, pero, pero aún así, ¿verdad? Muy auténtica. Y, bueno, eso ya era un paréntesis. Y eso es lo que estamos viendo, que, que si estuviéramos, si tuviéramos respeto, pues, no nos hubiera, así de echado fácilmente las amenazas que nos han echado. ¿verdad? de, ¿cómo se dice? De, de falsa bandera, pues, de, de dar una etiqueta etiqueta que no corresponde para nada. Esos son abusos coloniales. ¿verdad? Bueno, neocoloniales, pues, abusos neocoloniales, ¿no? Que yo, haz de cuenta el equivalente, ¿verdad? Este, porque también hay mujeres, ¿no? También hay mujeres que, que guardan fotitos y, y también, pues, o sea, humillan a los hombres, ¿no? Y, y a veces no los humillan, ¿verdad? Porque, pues, o sea, al contrario, ¿verdad? Les estamos haciendo publicidad. Bueno, yo nunca lo he hecho, ni lo haré, ni mucho menos, ¿no? Pero sí, he tenido experiencias que, pues, o sea, que he conocido así a tipos y, pues, llegan, ¿verdad? Con la cara tapada, llegan revisando todo y le digo, oye, le digo, mírame, o sea, digo, no chingues, o sea, digo, o sea, ¿en qué te basas? O sea, no me perro confundas con esas gentes tan bajas que creen que que creen que la única, la única manera es la explotación de quien sea y como sea, hasta de esa manera tan cobarde, ¿verdad? de esconder la cámara de, ay, no, 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 qué bajeza, ¿no? ¿qué bajeza? Es el equivalente de una persona que entra a tu casa y agarra un billete de cinco dólares que tenías ahí en el tocador o en la mesa del comedor. Ah, sí, o sea, esa, esa, ¿cómo se dice? Esa baratería, ¿no? O sea, eso es barato, eso es barato, o sea, digo, es como, como discutir de dinero, por favor. Bueno, al menos que seas, este, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Socios, socios de negocios, o sea, socios de, tal vez me encanta el color, o sea, no es de mis favoritos, pero es casi como, como cereza, casi cereza. Bueno, anyway, y, pues no sé, es este, es demasiado preocupante, o sea, espero que ahora que ya, pues, o sea, pues, ya tienes un lugar el general, ay, Dios mío, ya estoy como, como otros analistas que ni siquiera se saben el nombre del general, por favor, ya ven que, que más pronto cae una habladora que un cojo, no, no, pero yo no soy profesional, yo no soy así, verdad, digo, bueno, eso digo, no, yo pienso que si ya, si estuviera esa experiencia de tener, ya no me, me hubiera gustado tener un, un, una copresentadora, verdad, de que aquí, verdad, este, estuviéramos, aunque sea, platicando, no, me gusta más la plática que, que el estar así, porque se me hace como que, que tú sabes, acá yo, como mestiza, no, como mestiza, no, mestiza que, que se cree que, mira, mira, mira nada más, ahí como, yo pienso que son como dos, dos o tres tonos más claras estoy que, que, que tú, así, así de ese calibre, no, que ya estoy dos tonos más clara que tú, y pues, mis chicharrones ahora sí truenan, mucho más que tú, por dos tonos, o sea, pelear por, por, o sea, el dinero, pues obviamente, pues el dinero, pues si no, si te falta el dinero, es porque, pues no tienes poder, porque, pues sabes de cuenta que si, yo voy al casino, y no tengo fichas, pues como voy a jugar, a qué fui al casino, si no puedo conseguir fichas, ¿me entiendes? o sea, es como estar en China, y no hablar chino, si no hablo chino, pues entonces, a qué chingados voy a China, ¿no? a decir que fui a China, a ver a la muralla, nada más, ver a las estatuas de terracota, a ver, te digo, los budas africanos, ver a los que todavía no les blanqueaban la piel, ni les tumbaban la nariz, o sea, la, le hacían una nueva nariz, para que se vieran, que estuvieran, que fueran blancos, igual que hicieron con todas las imágenes, ¿no? Bueno, menos allá en Rusia, y en, y en Europa del Este, ¿no? Ahí sí, ahí sí, nunca las blanquearon, ¿verdad? Porque pues saben, saben que pues, los únicos, ¿verdad? símbolos, pues, que son símbolos de, de, de la naturaleza, ¿no? De la naturaleza, de las manifestaciones, ¿no? De la, de las energías, pues, la lluvia, el aire, ¿verdad? La, la, la feminidad, la masculinidad, así, cosas de esas, ¿no? Increíble, o sea, digo, que serían, seis semanas, apenas hace seis semanas, que perdimos Bolivia, esto es demasiado, o sea, o sea, o sea, o sea, te digo, pero, teniendo, ahora que pues, tenemos este, las benditas redes sociales, y, y veo que mucha gente se entera, se entera, porque se entera, porque pues, yo lo pongo, yo, yo etiquete, ahorita etiquete como a cien personas, ¿no? A través de mis dos cuentas de, de Facebook, casi cien personas, ¿no? y quisiera etiquetar, etiquetar todo el día, ¿no? O sea, digo, pero luego te castigan, y demás, pero cuando es algo importante, es algo importante, yo no lo hago por, ¿verdad? O sea, lo hago por, por cómo se dice, porque creo que es importante, o porque creo que es una emergencia, y esto es una emergencia, esto es una emergencia, ¿por qué? Porque es la primera vez, que tenemos las redes sociales, en internet, ¿verdad? Comunicación instantánea, que la gente se entere, ¿verdad? Este, ¿quién es Irán? Bueno, la mayoría, ¿verdad? La mayoría, pues, o sea, la gran, gran mayoría de Irán. Irán no es el único gobierno de izquierda, ¿verdad? Y líderes de izquierda, como les digo, así, este, hay a veces como, dos vicepresidentes, ¿verdad? Como, como en Venezuela, o sea, no sé, digo, a lo mejor, soy bien ignorante, o sea, soy improvisada, y lo que sea, pero, pero yo digo, tengo la licencia, ¿por qué? porque siempre digo que lo que yo diga, diga lo que yo diga, aunque te muestre las evidencias aquí, los recibos completos, tú tienes que hacer la investigación también, tú tienes que hacer la investigación, ¿por qué? Porque están controlando los motores de búsqueda, ¿verdad? y lo que me salga a mí, no te va a salir a ti, o sea, que tú puedes conseguir muchísima más información, digo, potencialmente, ¿no? Digo, dependiendo de qué tan diligente eres, y qué técnica tengas, si fuiste a la universidad, yo no, así es que yo, verá, trato de, cada vez que me siento ahí, digo, ¿de qué manera, de qué manera busca esta manera? ¿Qué palabras? Digo, ¿cómo era? Y pues, entre más videos encuentras, más artículos sobre todo, que encuentras, ¿no? Ahí te dan, este, personas claves, ¿verdad? Que puedes, ¡uh! ¿Qué es esto? Mañana me tengo que levantar a las 7 de la mañana, para irme a acupuntura, ni modo, porque te digo, es gratis, ¿no? Y ya casi ya estoy mucho mejor, ya ahora el problema es las rodillas, pero, este, ¿qué estaba yo diciendo? Eso me olvidó, la primera vez, es la primera vez, te digo, de Venezuela me partió el corazón, no voy a mentir, o sea, me partió el corazón ver tanta indiferencia, ver tanta ignorancia, y sobre todo, ver tanta maldad, porque gente, nada más por, que tienen el corazón amargo, ¿verdad? Un corazón blanco, ¿verdad? lo negro es lo bueno, lo negro es lo bueno, ellos cambiaron, el significado, las connotaciones, todo lo relacionado con lo blanco, lo, lo pusieron, los cambiaron, ¿cómo se dice? de switch, ¿cómo se dice? los, los, tejiversaron, creo que se dice así, y negro, que es todo lo bueno, que es el, la clorofila, es la clorofila humana, ¿qué, qué van a decir? este, no, nos dicen, coman, coman, este, este, los vegetales, que más colores brillantes tengan, que más color tengan, esos son los mejores vegetales, y las lechugas, y todo eso, pero, en la raza humana, tú vas a decir que, el no tener clorofila, es bueno, ¿para qué? no es una enfermedad, una enfermedad, digo, o sea, digo, por eso es que preferimos, los vegetales, y las frutas, que sean, bien coloridas, bueno, más bien las, las verduras, perdón, pues sí, te digo, Venezuela, digo, bueno, pero ya la esperaba, ya la sabía, es como, es como Cuba, es como Cuba, digo, que, o sea, también, o sea, digo, a pesar de que ya lo sé, desde hace años, ya lo sé, el odio, el tamaño del odio, a la izquierda, punto, pero sobre todo, la izquierda en Cuba, la izquierda cubana, la izquierda venezolana, la izquierda nicaragüense, es una perversidad, una maldad, porque saben perfectamente, que están mintiendo, y saben que sus mentiras están promoviendo el genocidio, la desnutrición, la desnutrición, la mortandad, la pobreza extrema, es lo que estás promoviendo, la pobreza extrema, y aún así, duro y duro, 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 algunas veces, porque toda su familia siempre fue, de derecha, a veces son sentimentalismos, no, pues, es que mi abuelito, mi abuelita, eran, friistas, como llegaron a poner ahí videos, este, el maricón ese de Ignacio Metatarso ese, rebuznando, ¿quién más? Sacaron ahí hasta un ancianito, te digo, ancianito, yo creo que, bueno, 80 si tendría, bueno, te digo, pues ya ves, porque ahora ya, el ADN, pues se va deteriorando, te digo, porque esa genética no es nada, ¿por qué nos enfermamos más ahora? ¿por qué nos arrugamos más ahora? ¿por qué eso nos desgasta, las articulaciones más ahora? ¿por qué? por la mezcla, por la mezcla que tanto quieren ustedes, por la, bueno, mezcla, ¿no? por la violación, pues, porque van a decir que, pues, no sé, digo, o sea, el hecho de que, que a México lo aclararon tanto, tantísimo, diría yo, bueno, no sé si es, este, fue porque, pues, se enamoraron de nosotras, verdad, se enamoraron de nuestros hombres, perdidamente, pero tú crees que una persona que hizo lo que, lo que siguen haciendo en nuestro país, nada más en nuestro país, y vaya a ser una persona buena, ¿de dónde? ¿de dónde? una, es que amiga, imagínate, el marido, no nomás es blanco, se dedica a llevar las, los anuncios, anuncios, de desalojo, a las casas, y a las oficinas, y todos, imagínate, por toda la ciudad, abogado, imagínate, oficial, ¿no? te la dieron ahí, te la dieron porque te la dieron, ¿no? Yo no sé por qué tiene que ser un abogado, creo que sí es abogado, a lo mejor es, para legal, ¿no? Yo no sé la verdad, porque, no me interesan esas cosas a veces, ¿no? O sea, digo, ahorita ya estamos viendo aquí, yo lo estoy viendo aquí en Nueva York, o sea, digo, el día de, de año nuevo, ¿verdad? Digo, el último día del año, este, fui a cenar ahí a las 183, en el Bronx, en un restaurante que acaban de remodelar, lo dejaron muy bonito, y ahí con una televisión sótano ahí, y dije, tenemos que tener un hambre, dije, no, me invitaron a una fiesta de, de esas gente que no toma, pues, que no tome consejos, no, 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 en serio, que no toman licor, ni hacen nada, ¿verdad? De eso, cosa adictiva, me imagino, ¿no? y me la pasé muy bien, y la pasé muy bien, pero antes fui a cenar ahí, este, tenía la televisión ahí, ¿no? En Univision, wow, ahora ya ni siquiera tocan música, no ponen música, ponen un, un resumen, de dos canciones que hayan cantado, ¿verdad? Y ya, pues, creo que será dos minutos cuando mucho, dos minutos, no es un popurrí, nomás es así como que, dos canciones y, ay, algo que haya dicho de, por, por el micrófono y ya, te digo, y salió el, puerco de Molina, porque ya se ha de gordo, ya no, o sea, y, como se dice, y ya tengo 23 años haciendo esto, tengo 23 años, digo, no te parásito, ¿haciendo qué? ¿Haciendo qué? Pues no sé qué talento tendrá. Y cuando llegó el momento, pues, de, de saludar a, a Latinoamérica, nada más dijeron, de República Dominicana y Puerto Rico. Y así, le cortó así, a propósito, vámonos. Si somos la minoría, la minoría más grande, de Estados Unidos. La gente mexicana. O sea, se nota ahí la falta de respeto. Y ya estamos, pues ya, vamos a entrar al, al, al 2020. Al 2020. Y no tener respeto. Todo el mundo ha visto ese video, ¿no? De cuando, te digo, yo lo vi en televisión. Este, en, en vivo, supuestamente en vivo, y no sé si sería en vivo, ¿no? Este, cuando María Félix fue ahí, en la inauguración de, Galavisión, algo así, en, en Miami. ¿No? Y que dijo, pues, qué buena onda, que, que los países hermanos, o sea, ahora sí. Bueno, no lo dijo así exactamente, como digo yo, ¿no? Y fue la única atracción. La máxima atracción mundial. Y ya tenía más de 70 años, de edad. Y eso les arde. Que la única gente con talento así de, de ahí de Miami, bueno, no de Miami, pues de, de Estados Unidos, y, y México, pues que, bueno, pues, no cruzamos la frontera, ¿no? La frontera nos cruzó. Es la verdad, o sea, odian, odian la verdad. Siempre peleados con, la pachamama, con la naturaleza, por así decirlo, porque, luego inventan, que el demonio, que no sé qué, digo, pues, claro, todo lo que no les sirve sus intereses, una satanización, o sea, berrinche, siempre. No, no saben perder. Y cuando pierden, se vuelven locos. Pero lo importante que les digo esto, o sea, tener el respeto. Nos surge ser ya, ya, una potencia mundial. Y eso lo podemos hacer así. ¿Por qué? Porque las remesas. Así, este es momento de amarrarnos las tripas. ¿Verdad? Amarrarnos las tripas y invertir todo ese dinero. Todas las remesas, todas las ayudas, ¿verdad? Porque, pues, el 98% de los hogares mexicanos están siendo apoyados. ya sea por tercera edad, ya sea por una discapacidad, ya sea por, ah, becas y, ¿cómo se llama la otra? La tuition. Becas y, se me fue la onda. Ya saben lo que, pues, para sacarlos de ninis, pues, la mejor inversión que podemos hacer. O sea, increíble, ¿no? Increíble. O sea, ¿quién no va a querer hacer algo verdad que le va a dar orgullo? Que le va a dar una satisfacción. ¿Quién no lo va a querer hacer? Alguien, dígame. Te puedas decir, bueno, yo, verá, aquí, este, tengo mi dinero, verá, que lo hice, verá, este, con mi trabajo. Lo que sí nos surge es enseñar a hacer, este, colectivos, ¿no? O, ¿cómo se dicen? Comunas. Comunas nos surgen a aprender eso. ¿Por qué? Porque eso no te lo pueden quitar. Si son 20, 30 firmas en esa propiedad, ya no es tan fácil. Y eso es lo que tiene que ser. O sea, la individualidad no tiene cabida. No. ¿Por qué? Porque estamos en guerra. Como les digo, ese es el problema, ¿no? Que, que cuando te sientas a ver televisión, las películas, o sea, es, es brutal el daño. Porque tú te sientas a, ¿cómo se dice? A, escapar. la gente a una en día todavía se sigue llegando, digo, ay, no, ya me estresé, estoy bien estresada, agarra algo, la comida, la cena, siéntate enfrente de la televisión, o enfrente del teléfono, y ya estás viendo una película, ¿no? y ya, o sea, se entra sin ningún, sin ningún filtro, sin ninguna dificultad, entra, directo al subconsciente, y después, digo, ¿por qué eres así? O sea, digo, ¿de dónde salió eso? ¿de dónde salió? Del subconsciente. Y eso le quitas el hecho de que, de que la comida que nos dan es chatarra, no es ni siquiera remotamente parecido al alimento, está destruyendo nuestro sistema nervioso, porque tiene almidón, le digo, hasta las zanahorias tienen almidón, hasta las espinacas tienen almidón, ¿por qué? Porque creen que son Dios y pueden jugar con lo sagrado, así es que nos urge, o sea, arriesgar, claro, un riesgo calculado, no vas a agarrar al primero que va pasando por ahí, decirle, bueno, pues, unamos nuestro dinero, ¿verdad? digo, y se van con tu dinero. No, tiene que ser de confianza, por eso es que más que, bueno, no, no, más que, aparte de la Guardia Nacional tenemos que tener la guardia local, de tu edificio y de tu cuadra, de tu calle, y por decirle policía, porque pues te digo, es un, es un, es la vida, es la vida, es la diferencia entre la vida y la muerte, si no conoces a tus vecinos y a tus vecinas, o sea, no puede haber nada y sin embargo, esas psicosis que han creado, ¿por qué? porque están poniendo en la televisión todos los días, las 24 horas del día están poniendo ahí que hubo, este, robo a mano armada, que hubo violación, que hubo, este, acoso sexual en el metro, en la calle, que todo así, digo, ¿para qué? pues para que digas, ahora sí ya no, andas, ¿verdad? y aparte, con el almidón que nos destruye el sistema nervioso, pues nos ponemos bien nerviosas y ya queremos pelear como si fuéramos hombres, contra hombres, como si los hombres fueran Buda, ¿no? y que tú le dijeras, hijo de la chingada, vete a la, y, y él va a decir, mmm, va a decir, mmm, es una sonrisa, me vale madre, no, 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 o sea, digo, ¿por qué? o sea, digo, ¿por qué todos los hombres tienen que ser Buda y nosotras no tenemos regulación, ¿no? Abrimos la llave y chingue a su madre, ¿no? ¿verdad? ¿por qué? porque ya sabemos que no nos pueden tocar, ¿no? no nos pueden tocar, no nos pueden tocar, pues abusamos, pero si él andaba cansado, hambriento, por ejemplo, que nadie ha comido ese día y no, y no está acostumbrado, pues, a no comer, mira, pues se ponen, ya la gente se pone, yo fui mesera, o sea, llegaba la gente con un hambre y te quería comer, ladrando así, del hambre, empezaban a comer y ya, después de comer, ay, que no sé qué, o sea, se das de cuenta como, o sea, doble personalidad, así, así, así es que, ¿y por qué estaba dando yo ese ejemplo, no? lo que verdaderamente importa es el poder, te digo, es un bully, el de allá de arriba es un bully profesional, profesional, a ver qué vas a hacer, qué vamos a hacer, con un bully, bullying, bullying, bullying profesional, pues, con experiencia, con colmillo, que ya sabe, como ahí, digo, fíjate, acabandito de ver todas esas victorias durante todo el año del pueblo de Venezuela, a mí, cosa, gloriosa, era eso de que, no se aprobara, verá, los ataques, la intervención militar, en Venezuela, que no se aprobara, te digo, digo, que se aprobara, en las Naciones Unidas, Venezuela, en las Naciones Unidas, eso es, mi memoria favorita, verá, todos los ataques de, en enero, febrero, malos, todos los, tenía los pelos, digo, estuve haciendo un recuento, y retuiteando, verá, usando ese numeral, recuento 2019, y pues, me llevo en ese viaje, de emociones, y reflexionar muchísimo, como me gustaría, que todo mundo lo hiciera, y sin embargo, digo, pues no, no hubo interés, yo estuve, dos meses, estoy diciendo, hagan recuento, hagan recuento, o sea, tan siquiera poner, tus, cinco favoritos, ¿no? los cinco principales, ¿no? poner así, verá, momentos, en la historia, de nuestro país, o de, la patria grande, verá, porque, como dijo este Fernández, México ya regresó, a la patria grande, y eso me llena de felicidad, porque te digo, no necesitamos, verá, tener exactamente, la misma visión, bolivariana, pero si entender, que pues, dice empate a grande, y usted dice, sí, como decimos en Guadalajara, mande, este, si, o sea, es una cosa, bien colonial, ¿no? eso de, de mande, mande patrocito, mande sus Mercedes, patrocito, ay, entonces digo, ay, Dios mío, esos tiempos, y todavía hay, y todavía hay, te digo, o sea, mexicanas y mexicanos, que ven un blanco, y, wow, o sea, te digo, yo por eso dejé de ver, este RH noticias, porque, una vez, que alguien de España, así digo, wow, los pinches pantaletas, se le mojaron, se le hicieron, ay, yo dije, no, 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 imagínate, en primer lugar, digo, falta de respeto, ¿verdad?, para tus hermanos, y tus hermanas, ¿verdad?, digo, eso de que estés babiando, por un extranjero, ¿verdad?, digo, pues, yo sé que estás vendiendo, lo que sea, digo, pero, ay, no tan, 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 o sea, una cosa, ¿verdad?, civilizada, si tú quieres, ¿verdad?, que yo no, yo no tengo, porque ser civilizado, ¿verdad?, con una gente que, pues, o sea, nunca he invertido, tiempo, ni dinero, ni nada, para revertir, los daños, de la colonización, de la brutal, colonización española, europea, porque todos se hacían uno, ¿no?, porque, estamos viendo que, por ejemplo, Carlos V, no fue español, no, nada que ver, eran anglos, o vasco de gama, pues, o sea, era la autoridad máxima en México, ¿no?, porque era, pues, primo del, del rey, imagínate, primo del rey, a ver, tú dime, ¿quién manda?, ¿verdad?, en México, Tenochtitlán, o sea, digo, pues, te digo, yo quisiera esos bonos, quisiera que se hicieran ya esos bonos, yo no he escuchado argumentos, Halif una vez habló de los bonos, y no dijo gran cosa, no dijo nada, o sea, digo, debe de haber referentes, en Latinoamérica, ¿verdad?, porque, pues, o sea, no podemos ver ejemplos de otro lugar, porque, pues, o sea, si en la misma Latinoamérica hay grandes diferencias, ahora imagínate que estén viendo como ustedes, que ya están viendo Europa, esos pinches paisitos, así de, y poniendo los diarios de modelo, y que si funciona ya, va a funcionar acá, que no, 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 te digo, este, pero, no sé, aparte de que, pues, digo, ya los perdonaste tú, lo que sea, pero, ¿quién quiere decir que yo ya los perdoné? O sea, esa pomposidad que tú dices, digo, wow, hermanos, que no sé qué, imagínate, defendiendo a este, mendieta, mendieta, a capa y espada, yo no sé ni qué pasó, ni quiero, ni quiero hacer corajes, te digo, algo pasó hace como una semana, y pues, supuestamente, pues, es que solamente, las derechas, no quieren, no quieren, naturalizados, de países, de imperios, no de países, porque de países, pues, no tengo tanto yo problema, entre país, de país, o sea, no hay tanto, Pepsi, pero, el imperio, y país, digo, pues, tú dices, así de fácil, o sea, digo, fíjate, España, cómo se puso así, simplemente, porque, se le mandó una carta, verdad, notificándole, del aniversario, que viene este año, no, el año que viene, no me acuerdo, ni me importa, te digo, este, es lo que te digo, en cuanto tengamos respeto, tenemos que exigir, reparaciones económicas, Estados Unidos, primero, por lo más reciente, empecemos por lo más reciente, que es, operación, rápido y furioso, son pérdidas, billonarias, billonarias, en dólares, en vidas, que no tienen precio, o sea, que de fácil, 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 nos toca unos, yo diría, unos 20 trillones de dólares, mínimo, 20 trillones de dólares, por reparaciones, económicas, por los daños psicológicos, por los daños psicológicos, el trauma, que por eso la gente no puede, no se puede recuperar de una, porque ya está otra, y la retraumatización, retraumatización en los medios, retraumatización, 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 eso no es vida, eso no es vida, no se nos ha dado, ni una oportunidad, de sanar, todos esos traumas, intergeneracionales, ya estamos hablando, que de seis generaciones, siete generaciones, ¿no? Algo así, ¿no? Menos, porque te digo, la gente dice, toma la, la caída, de Tenochtitlán, como para decir que, que es el aniversario, de la conquista, en primer lugar, nunca ha visto, nunca ha habido conquista, verá, yo no pienso, que haya habido conquista, verá, porque, si, todavía, hablamos su idioma, asqueroso, todavía, este, también, escribimos, y leemos, no se usa porquería, ¿no? Pero, no es como, para una conquista, porque, te digo, pues, después de la, conquista, la caída, digo, la caída, de Tenochtitlán, pues, tardó, mínimo, unos 100 años, para apaciguar, medio apaciguar, ¿me entiendes? O sea, yo pienso que fueron unos, sí, 200 años, yo creo, o sea, me vengo enterando, de un, de unas, batallas, tremendas batallas, en, en el área de, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, héroes, que nunca me dijo nada, nadie, este, don Francisco, ya está, se me olvidó, o sea, empecé a leer, y de hecho, pues, te das de cuenta que, aventé el libro por allá, porque me di mucho coraje, dije, y no sé, te digo, fue demasiado, ¿no? Para mí decir, wow, toda esta vida, no, no tenía información, de cómo había sido la resistencia, en Jalisco, Michoacán, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, bueno, esos estados, te digo, fueron de los más aguerridos, que decían, no, ya te conocemos, sabemos quién eres, te digo, y no, ¿verdad? Te odiamos, y a muerte, y pues, te digo, y si no, pues, o sea, a muerte, ¿verdad? O tú, o yo, y todos terminaron, suicidándose, eso es algo, muy, muy encomiable, también, o sea, lo mismo hicieron, a los, los que, los que raptaron, allá de África, ¿verdad? digo, pues, eso está debatible, ¿no? porque, pues, o sea, pues, no eran tan buenos navegantes, no eran tan buenos navegantes, y lo que hizo que, o sea, no podían dejar tampoco navegar, ¿verdad? a los africanos, porque, pues, ya después de un tiempo, se enteraron que, que, pues, o sea, no era una esclavitud, que se conocía, que se conocía, hasta ese entonces, era una nueva esclavitud, animalística, ¿verdad? una, una esclavitud, o sea, monstruosa, quien, o sea, nadie había visto una cosa así, ¿no? hasta le pusieron nombre, le llama Châtel, Chattel Slavery, esclavitud Châtel, o la, o de Châtel, algo así, ¿no? y, pues, o sea, esa es propiedad privada, y, pueda hacer con esa propiedad, lo que yo quiera, exactamente lo que, imagínate, un blanco, el mismito demonio, imagínate, que no hacía, ay, Dios mío, por eso ahora ya están, que quieren legalizar, la prostitución, porque, pues, o sea, dicen, con todas esas chingaderas, ya no podemos hacer las puercadas, y, y las monstruosidades, las, cosas diabólicas, que, que hacíamos, ¿verdad? de gratis, ¿verdad? porque ahora tienen que pagar, y, pues, dicen, bueno, pues, ya tan siquiera, digo, que, pues, o sea, que no, como ya hay tanta prostituta, y prostituto, ya también, imagínate, esos son los logros, los grandes logros, y, no sé qué, imagínate, de tener todas esas infecciones, a cada rato, estar, que tomando antibióticos, todos los días, te digo, o sea, o sea, o sea, o sea, y lo peor es, es la energía, o sea, lo peor es la energía, que se te está, o sea, te están, aspirando tu energía, y después tú dices, no, pues, mi vida es una mierda, ¿y por qué tu vida es una mierda? ¿por qué? Porque no tienes poder, volvemos a lo mismo, ¿no? Todo se trata de poder, no, de quien tiene la piel, más, lisa, que no se me vean los poros, no, de quien está más flaca, no, o sea, toda esa pendejada, o sea, no es poder, pero así nos han hecho creer, o sea, ese propaganda, ese documental, le voy a recomendar un documental, de Corea del Norte, se llama, Propaganda, pongan ahí en el YouTube, póngale, Propaganda, Corea, en Español, póngale así, y ahí van a ver, o sea, nos dicen, nuestras verdades, así le hicieron, sin pelos en la lengua, así, ahí dicen, esta gente está, loca, de remate, así no lo dicen, es cierto, es cierto, a través de la propaganda, este, terminaron con las protestas, que es realmente protestas, bien incómodas, no protestas ahí de, que como se dice que hacen desmadre, y todo eso, pero no, o sea, las mejores protestas, son las que logran, verdad, este, logros verdaderos, verdaderos, no, no de que, cosa virtual, no de que, que sí, que vamos a cambiar, o que van a hacer esa ley, una ley que jamás se va a respetar, pero bueno, estuviste peleando ahí, verdad, 20 años, por, por esa ley, finalmente se aprobó, y todo, y que, la policía sigue matando, a diestra y siniestra, y, y lo peor es que, está, enfocadísima, en la gente, negra, en todas sus tonalidades, obviamente, obviamente más en, 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 cuando tienen bastante, que es rica, en carbón, no, en melanina, pues, pues, ahí sí, porque, pues, como los ven, verdad, pues, no es una cosa como, la gente esa que dice que, que son transgéneros, transgénicos, no sé qué, que, que son de, de dos géneros, de tres géneros, de diez géneros, o que no tienen género, o que son de género queer, o que son de género, fluido, o sea, que en la mañana, se levantan así, un poquito, femenina, o un poquito, masculina, un poquito, te digo, de, lista para el, manicomio, porque, o sea, digo, y, sin ningún estudio, sin ninguna investigación, sin ninguna prueba, otro caso de, de que soy blanca, y eso es lo que es, ¿por qué? porque soy blanca, como dicen aquí, I'm white, and I said so, porque soy blanca, es la ley, y te quedas tú, pues, chiflando en la loma, a pesar de que, pues, gracias a Dios, todavía hay algunas estadísticas, más o menos confiables, y si tú estás viendo, que año con año, con año, con año, estás viendo que, o sea, las sentencias, son mucho más largas, para una persona negra, o café, o como, pues, de verdad, digo, se quieren crear más divisiones, ¿no? Café clarito, café oscuro, café, digo, divide y vencerás, ¿no? O sea, lo hicieron a propósito, o sea, no es, no es de que, de que, como se dice, saben que, una persona negra, es una persona negra, o sea, les vuelvo a decir, un, un sándwich, es un sándwich, para que le pongan mayonesa, 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 y sigue siendo sándwich, lo mismo con un café, ¿no? El café es café, café negro, cuando es más fuerte, para que te despierta, el café verdadero, ¿no? Pero bueno, le echan leche ahí, pero sigue siendo café, ¿o no? Bueno, ya no, ya no te despierta, ¿verdad? Ya, este, como se dice, ya no es incómodo, ¿verdad? Tan incómodo para ellos, ¿no? Porque, porque dicen, bueno, pues ahí está, nuestra creación, muy orgullosos, ¿no? De, de, de habernos dañado, porque, pues es un daño, es un daño físico, un daño físico, mezclar tu, tu genética, digo, con una genética recesiva, es un abuso, un abuso físico, es como una persona de esas que se flagelan, ¿no? Que se, que te digo, es daño físico, y si no, ahí están las pruebas, ve las estadísticas, cada vez más cánceres, cada vez más enfermedades, cada vez más el otro, cada vez gente que ya, te digo, visto gente de mi edad, que se está cayendo, que se está deshaciendo, en pedacitos, de mi edad, de 54, digo, wow, le digo, conocí una señora ahí de, de Sudamérica, pues, no voy a decir de dónde, pues tampoco, para no, ya, como 63 años, y va, y viene, y habla, se echa dos, casas al día, limpia dos casas al día, imagínate, y va, y viene, y uno para, y habla, te digo, este, y con ganas, vive la vida con muchas ganas, digo, y su mamá, y en su casa, verdad, se turnan con su, con sus hermanas, y todos así, para cuidarla, ya tiene 92, 93, algo así me dijo, lúcida, y, vale por sí sola, te digo, o sea, pero ya, eso de estar viendo la televisión, y todo eso, de que las viejitas, ahí, que no sé qué, que ya muy normalizada, no, se normaliza, verá que te estés cayendo a pedacitos, eso no es normal, bueno, quizá a los 90, no, ni así, porque ya les he dicho, de estos casos, de, de, de gente real, en los 90's, viviendo en sus 90's, no, y, gente lúcida, gente, te digo, o sea, normal, un poco más lenta, pero eso es todo, no, o sea, te puedas valer por ti misma, no, qué maravilla, no, pero eso no cuenta, eso no decimos, bueno, pues, cómo lo voy a hacer, a ver, cómo le voy a hacer, cómo le voy a hacer, verdadero, pues, bueno, pues, para empezar, no me voy a arriesgar, no, con vacunas, no, en vez de, por ejemplo, voy a empezar nada más comiendo una vez al día, porque todo el mundo sabemos, verdad, que entre más comas, pues, más posibles probabilidades tienes de un cáncer, no, porque, pues, o sea, están metiendo ahí las vacunas, y la comida, y esas cosas, que, que te digo, que, que se alimentan muchas veces de azúcar, estos cánceres que vienen ahí, digo, no se activan más que con azúcar, o con, con este, pues, yo no sé qué otra cosa, pero, pero lo que sí sé que el azúcar, porque yo he sabido de dos personas, que yo conocí, me dijeron, no sé, me mentirían o no, que se curaron del cáncer, simplemente dejando de tomar refresco, y, azúcar, pues, que no comían azúcar, y que no comían azúcar, y no comían nada, que se convirtiera en azúcar, ¿no? Que tengo entendido que el arroz, y la pasa, y todas esas harinas, se, se convierten en azúcar, yo no sé si será cierto, pero, ¿pa' qué arriesgarle? ¿pa' qué arriesgarle? Y dependiendo de las cantidades que comas, también, también, si te ponen esos, esos, esos cánceres ahí, latentes, o sea, obviamente que, pues, no, no se activan, al menos que comas azúcar, porque viven de azúcar, de azucarado, pues, de dulce, pues, lo que les gusta, y te digo, cuando la persona dice, no, pues, ya, no, ya no lo voy, no voy a empacar, esas cosas, automáticamente, se cura, lo mismo, con el ayuno, ¿no? Ayunas bien, verdad, este, bueno, cuando tus hierbas, sumando, el, el musgo, musgo irlandés, que les he dicho, bueno, en otro canal, bueno, en este no, pero ahí lo pueden buscar, en, 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 internet, musgo, irlandés, tiene más de 80 minerales, un super alimento, una cucharada de la mañana, una cucharada de la noche, y ya, ahorita ando, ando, ando mal, ¿por qué? porque, pues, así yo pienso que fue por los días feriados, ¿no? que siempre le vienen a una memoria, yo no sé qué chingado, ¿no? como dicen que, pues, tenemos dos memorias, la del cuerpo, y la, la de acá, la del cerebro, imagínate, ¿no? porque, hay, a veces, imagínate que, que se haga un congestionamiento, yo no sé, diga lo mejor, si habrá un congestionamiento, no, pero pues, imagínate si el cuerpo te está mandando, memoria, si se activó, imagínate con el, el postraumático, en el cuerpo, imagínate, hiciste una posición o algo, hiciste una posición con el cuerpo, y, y, y el cuerpo, pues, automáticamente, pues, pum, explotó esa memoria, en la mente, explotó esa memoria, en la mente, y como ya se los he dicho, del cuerpo al cerebro, hay, creo que, nueve, nueve canales de comunicación, pero, del cerebro al cuerpo, solo uno, solo un, un, que es canal de comunicación, o sea, que pues, imagínate, tienes que, estar bien, anclada, en, en tu cuerpo, en tu cuerpo, podrás estar bien, a gusto, lo que sea, pero, siempre, con la tensión, en tu cuerpo, que sea, 10%, verdad, sintiendo los pies, en el piso, este, la espalda, ahorita que estoy sentada, sin recargarme, verdad, no es más sentir eso, y pues, ya me voy, no, otra vez, se quiere comer, cada cinco minutos, cada vez, está más flaco, es lo que les digo, pues, porque come mucho, come, como, tres, cuatro veces al día, me está jodiendo, se acaba, el sistema, digestivo, o sea, que ya, ya, o sea, no es, no es cuestión de que, de que quieras, o no quieras, quieres llegar al, a los 60, 65 años de edad, con un sistema digestivo, que ya no sirve para nada, porque, porque no absorbes, nada, más la, grasa, y las harinas, que se quedan ahí, acumuladas, se los dejo de tarea, buenas noches, si quedan más experiencia, Gracias.